Bueno, contenta, contenta, emocionada de presentarles Bonitas en este momento, empezando el año, muy tranquila y digamos con muchos proyectos que les voy a ir contando en el transcurso del año. Bueno, Bonitas es una canción que acabo de lanzar junto a Hendrix. La canción me parece que es una canción que conecta mucho con el mensaje hacia el cuidarse mucho en nuestro rol como mujeres. Me parece que es una canción que es muy bonita para arrancar el año con un mensaje que llega, que hace falta en este momento a propósito de todas estas noticias trágicas que hemos escuchado, donde hemos perdido de alguna manera mujeres valiosas. ¿Cuál es la canción de Hendrix? La verdad es un artista que es muy sincero, que es una persona que lo que quiere decir lo dice desde el corazón y eso se le siente. Pienso que como mujer también que he podido vivir muchos procesos o ver procesos cercanos, es importante tener una red de apoyo y que no nos dé miedo ni nos dé susto contar nuestra realidad a alguien, a alguien cercano, así sea a una sola persona, pero contar lo que nos está sucediendo. Pienso que hay muchos casos donde solamente el quizás estar una mujer sola o una persona sola hace que llegue a situaciones donde termina siendo una víctima. Mi cuerpo no es propiedad de tus ojos, yo soy lo que soy. Yo soy apasionada de las historias de las mujeres y creo que cada una de ellas nos ha dado una voz de aliento desde María Isabel Urrutia con sus medallas de oro hasta, no sé, por ejemplo, Francia Márquez. Y obviamente me sigue inspirando la historia de Juliana Zambón porque nos hizo entender el riesgo que corre la niñez en nuestro país y las dificultades, los problemas de salud mental que hay y que quizás no se hacen evidentes, pero que hay mucho en Colombia y que debemos tener cuidado con nuestros niños. Bueno, la verdad es como un regalo. La música y todo lo que me ha regalado Cali y el Pacífico Colombiano son motivo de ser. La salsa, la algarabía, la cabalgata, el petronio, son muchos matices los que nos trae nuestra cultura, la gastronomía, la sabrosura, el relax, o sea, pasarla bien.